Lo más bello y lo más fuerte que tiene Leopoldo son ustedes. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mi mensaje ustedes lo escucharon ayer, es muy claro. Y está más fuerte porque lo vimos. Es seguir convencidos de nuestra protesta pacífica, organizada, disciplinada, con mucha comunicación y por supuesto, la palabra que nos acompaña y que nos va a acompañar para la solución de esto es la calle. Así es, la calle. Hay que ser muy inteligentes y tenemos que tener buena comunicación entre nosotros. Busquen comunicación entre nosotros. Cada uno de ustedes son piezas fundamentales para Leopoldo. Me lo dice todos los días. Ya pronto lo van a poder ver, si Dios quiere. Y lo van a poder tocar. Mientras tanto, él escribe mensajes muy claros que yo se los paso apenas algo de aquí y siempre lo paso. Todo su equipo tiene con su puño y letra sus mensajes. Él está más vivo que nunca. Él está fuerte, pero duro, fuerte. Bueno, aquí uno puede llorar porque da sentimiento. Duros. Esto es historia. Esto es historia. Nosotros estamos cambiando el futuro. Estamos cambiando el destino que lleva a este país. Lo estamos cambiando. Esta dictadura se va a acabar. Así será. Se va a acabar. Gracias a Leopoldo. Y gracias a cada uno de ustedes que son el equipo de él. Fuerza. Ánimo. No lo duden ni un minuto. No lo duden ni un minuto. Lo han hecho muy bien. Todo esto pasó porque nos tienen miedo. Todo esto pasó porque le movimos el país. Le movimos el piso. ¿Ok? Mucha fuerza. Además que cualquier cosa que le puedo decir yo a ustedes lo saben. Porque nosotros somos transparentes. Nosotros no venimos con cuentos ni tenemos una doble cara. Nosotros no somos así. Leopoldo no nos enseñó a ser así. Fuerza. Ánimo. Resistencia. Organícense bien. Piensen qué van a hacer cada día. Cómo hacerlo. Por qué hacerlo. Busquen aliados. ¿Quieren decir algo? Bueno, yo como madre de Leopoldo me siento profundamente emocionada de verlos. Porque cada uno de ustedes que tiene hijos piensen en la madre de Leopoldo, lo que siente. Pero yo la fuerza la tengo en ustedes, en las caras de cada uno de ustedes que tienen hijos, que tienen nietos. Y que todos quieren y todos aman a Leopoldo. Gracias. En nombre mío y en nombre de Leopoldo, su padre, estamos aquí. Como dice Lilian, estamos fuertes. Es una resistencia fuerte porque tenemos fe. Estamos en el lado correcto de los todos. Amén. Diana. Bueno, ver las caras de ustedes, yo se las voy a llevar ahorita a Leopoldo. Él va a estar muy emocionado a saber que todos ustedes están aquí. Y lo que dijo Lilian, cada uno de nosotros tiene que multiplicar. Multiplicar de muchas maneras, con nuestras oraciones, con nuestros Twitter, con nuestros mensajes. Veo a los amigos de San Agustín, con la Casa de los Abuelos, cada uno de esos. Catia, los frailes. Los catias, los frailes. Cada uno de ustedes está patajando. Todos esos lugares son muy importantes. El trabajo que ustedes hagan allí, en su sector y en su comunidad. Todos los días tienen que hacer algo para que liberen. No solamente a Leopoldo, sino a todos los estudiantes, a todos los presos políticos. Recuerden que estamos luchando por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. No perdamos el norte. Y gracias y fuerza y fe. Mano arriba. Leopoldo a Venezuela. Nosotros, venezolanos y venezolanas, juramos ante Dios, ante la justicia divina, ante nuestra bandera, que no descansaremos ni un minuto hasta la liberación de Leopoldo López. Fuerza y fe. ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe!